2008, año Polar Internacional. El océano Ártico tiene una gran importancia dentro del sistema climático global. Científicos españoles estudian el calentamiento en las zonas polares y su repercusión en todo el planeta. Esperides, un buque oceanográfico español en lucha contra el cambio climático. En portada, el domingo a las 9 y cuarto en La 2.